Sí, bueno, muy bien, pues buenos días a todos. Nuevamente, como siempre, es un privilegio poder compartir la Palabra de Dios. Ayer tuvimos un tiempo maravilloso evangelizando. Fuimos varios de aquí. Muy, muy interesante. Realmente Dios siempre tiene algo diferente, preparado, y pudimos encontrar aquello que tenía Dios para nosotros el día de ayer. Gracias nuevamente por sus oraciones para estos estudios. Crean que luego no es tan fácil. Pasan muchas cosas. Este es el octavo estudio de la serie Divorcio y Recasamiento. El título es de Malaquías 2.14, La mujer de tu juventud a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es el versículo que escogí como título. Por supuesto lo vamos a ver hoy. Pues ya hemos visto varios pasajes del divorcio y recasamiento. Vimos ya Mateo 19, Mateo 5, Génesis. Hemos estado citando Efesios, Cantares. Hoy vamos a ver, vamos a ir por un tour al Antiguo Testamento. A ver qué pasó ahí. Hay un evento muy especial que ocurrió durante el Antiguo Testamento. Y bueno, ya nada más nos quedaría probablemente un estudio máximo dos, en donde vamos a ver Primera de Corintios 7. Los sentimientos no se pueden controlar directamente y de manera inmediata. No puedes decidir sentir amor por tu pareja en este instante. Pero las acciones sí se pueden controlar directamente. Mi consejo es, lleva a cabo actos de amor y luego vas a sentir. Mucha gente dice, no, es que no siento. Está bien, no puedes controlar ese sentimiento. Es correcto. El consejo es, no te guíes por sentimientos, actúa y después van a venir los sentimientos. Sin duda, Cristo sintió mucha tristeza en el huerto de Getsemaní. De hecho, estaba sudando sangre, estaba derramando lágrimas. Pero no se guió por sus sentimientos, sino que actuó conforme a su amor. Eso es lo importante. El mandato es, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la iglesia. Sientas o no sientas, el mandamiento es ese, amad a vuestras mujeres. Esto, bueno, hemos visto con Raúl toda la carta a los Efesios, ya casi la vamos a terminar. Y como él comentaba, Efesios del 1 al 3, los capítulos 1 al 3, nos dice lo que somos, lo que somos en Cristo, ¿sí? Y del 4 al 6, nos dice lo que hacemos. Es debido a que Dios nos eligió y nos hizo nuevas criaturas, esos somos, capítulo 1, que entonces Dios nos pide hacer, por ejemplo, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Sí, debe de quedar bien claro esto de Efesios, ¿eh? No te ordena esto para que llegues a ser una nueva criatura. No te dice ama a tu esposa para que llegues a ser un verdadero cristiano. Sino te dice ama a tu esposa porque ya eres una nueva criatura. Bueno, ojo con esto. Quiero ahora, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, compartirles un diálogo, sin duda parecido a alguno que, a lo mejor en el que ustedes hayan participado, un diálogo como este, en donde ella le dice a él, perdón, él le dice a ella, pues si tú no gritaras, ella le contesta, pues si tú no me agredieras. Él responde, pues si tú bajaras de peso y te arreglaras como cuando éramos novios. Ella contesta, pues si tú fueras cariñoso y tierno como cuando éramos novios. Si se fijan, son puras condiciones. Sí, sí, si fueras, si hicieras. Cuando el amor conyugal es sin condiciones. Al final del camino de las condiciones, después de echarse la culpa uno al otro, sin duda vas a acabar, ¿sabes qué? La mujer que tú me diste. Al final Dios tiene la culpa de todo, ¿no? Conclusión, no tomes el camino de las condiciones, pues no te lleva a ningún lado. Aprende a amar incondicionalmente. Aprendamos a amar incondicionalmente. Como Cristo nos amó. Bien. Bueno, si tomáramos ahorita el celular, marcamos el celular 777777. A ver, Dios. Dios, ¿qué piensas del divorcio? Respuesta. Malaquías 2.16. Malaquías 2.16 dice, Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. En la Reina, perdón, en la Biblia de las Américas. O, si lo quieres, en la Reina Valera actualizada, porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel. En la NBI, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. En la Reina Valera 60, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y ahí Dios reitera, recalca, repite lo que dijo en el primer libro de la Biblia, el Génesis. Así que no ha cambiado nada. Dios no ha cambiado su opinión. Precisamente ese es uno de los atributos de Dios. Su inmutabilidad. O sea, que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso es confiable, porque no cambia. Si cambiara con la moda, Dios sería totalmente inconfiado. Hoy vamos a estudiar este pasaje del Antiguo Testamento, que es de Malaquías. Y tomando este pasaje desde el principio, en el 2.13, dice Malaquías, Y esto habéis hecho de nuevo. Cubrís el altar del Señor con lágrimas, con llanto y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas, ni las acepto con gusto de vuestra mano. Dice Dios, Ustedes están llorando y suspirando, porque ya no miro con agrado sus ofrendas. Vienen religiosamente a mí, me traen sus ofrendas, leen la Biblia, van a los estudios, dan su ofrenda, oran antes de cada comida, y ¿saben qué? Dios ni siquiera los ve con agrado. Y se preguntan, ¿por qué, pues? O sea, ¿qué hicimos? Dice Dios, ¿quieren que les diga qué hicieron? Sigamos leyendo. Y decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu parto. Traicionaron a la mujer de su juventud, por eso Dios no veía con agrado sus ofrendas ni sus lágrimas. ¿Sabes qué? Hay pecados que ensombrecen todo. Un pecado puede ensombrecer todo. Por ejemplo, Primera de Pedro 3.7, que dice, Vosotros maridos, de la misma manera, vivir con ellas, con comprensión, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. No dice, algunas oraciones, sino, la idea es, maltratar a tu esposa va a estorbar todas tus oraciones. Hay acciones y actitudes en nuestra vida que ensombrecen todo. Y esto que habían hecho los judíos estaba ocasionando que Dios no los escuchara para nada. Traicionaron a la mujer de su juventud a pesar de ser ella tu compañera. ¿Cómo es eso? ¿Por qué dice eso Dios? Por la sencilla razón de que ella es la mujer de tu pacto. Ese es el punto. Eso es lo que hace a los matrimonios. El pacto. No es el juez, ya lo vimos, no es el acta, no es la luna de miel, no es el cohabitar juntos, es el pacto explícito o implícito que haces con tu pareja. El matrimonio es un pacto santo. Es mucho más que una unión sexual. Si un casado adultera, ese solo hecho no lo une en matrimonio con su pareja adultera. Ese acto sexual fuera del matrimonio lo hace un pecador simplemente, pero no disuelve automáticamente su primer matrimonio. Y fíjense que dice precisamente Dios ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Vamos a ver qué significa esto. Dios ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Eso es precisamente lo que afirmó Jesús en Mateo 19. Que Dios une los matrimonios. Cuando dos personas hacen este pacto público o privado para ser una pareja, ¿saben qué? Dios es testigo. ¿Pensaste que era privado? ¿Pensaste que nadie sabía que te estabas arrejuntando? ¿Pensabas que era un acto simplemente humano? pues aquí dice Dios que no. Dios estaba de testigo en lo que hiciste. Estaba viendo. Estaba viendo cuando lo estabas haciendo. y no solamente fue testigo cuando lo estabas haciendo sino que además sopló un viento a tu favor llamado gracia común y te unió a tu pareja. Todo eso hizo Dios y tú posiblemente ni cuenta te diste. Mucha gente ni cuenta se da. Se rejuntan, se casan, se separan, se vuelen a rejuntar. Es un desastre y resulta que Dios es testigo de cada unión. Dios une a los matrimonios. Y a pesar de todo esto muchas veces viene la traición. A pesar de ser ella tu compañera. Y por eso es que dos versículos después de este es cuando Dios dice que aborrece el divorcio. Malaquías 2.15 que es el versículo que seguiría vimos el 2.14 es uno de los versículos más difíciles de traducir de toda la Biblia. Las palabras hay una palabra que se confunde que no se sabe muy bien si es shear o sheer si es una significaría remanente y si es la otra significaría carne. Los vamos a ver aquí el caso es que dice pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así ¿y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad mucha atención pues a vuestro espíritu no seáis desleal con la mujer de tu juventud no seas desleal con la mujer de tu juventud en la primera opción de traducción que es esta la traducción diría una persona con un remanente del espíritu no se divorciaría eso es lo que está diciendo Malaquías con tantito que tengas de remanente del espíritu de Dios en ti basta para que no te divorcies la segunda opción de traducción se leería así de la NBI acaso no hizo el señor un solo ser que es cuerpo y espíritu y porque es uno solo porque busca descendencia dada por Dios así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud se fijan ahí con verde está resaltado arriba remanente y abajo cuerpo son las palabras de cambia lo que está diciendo es puesto que Dios los hizo un solo ser carne y espíritu para producir una descendencia piadosa entonces no traicionen a sus esposas divorciándose de él de cualquier forma que se traduzca esto el punto es claro bien ok gracias gracias muy bien ya se oye mejor bueno y después continúa el versículo que ya leímos de porque yo aborrezco el divorcio ha dicho el Señor Dios de Israel y al que cubre su manto de violencia el Señor de los ejércitos ha dicho guardad pues vuestro espíritu y no cometáis traición en otra versión dice porque el Señor Dios de Israel el Señor de los ejércitos claramente ha dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubren su iniquidad tengan pues cuidado con su propio espíritu y no sean desleales el punto es que Dios aborrece el divorcio y como dicen ahora los jóvenes ¿qué parte de esta frase es la que no se entiende sencillamente yo creo que todos se entienden no cabe la menor duda y en en el 2.16 ahí lo que continúa diciendo es muy interesante dice y al que cubre su manto de violencia es una expresión bastante fuerte lo que está diciendo en hebreo es que cuando te divorcias salpicas tu ropa con la sangre víctima esa es la idea del pasaje pues Dios aborrece el divorcio es una forma de decir del divorcio nadie sale limpio es un pecado que deja manchas y todos van a salir salpicados tú dirás bueno pero y si mi pareja hace cosas equivocadas y sin el menor arrepentimiento es posible mantenerse si es posible y la clave es la clave está en Efesios 5 18 donde dice no os embragueis con vino pues en esto hay desenfreno más bien ser llenos del espíritu cuando Cristo es el centro de un matrimonio donde ambos quieren ser guiados por el espíritu de Dios entonces ambos se someterán el uno al otro y se someterán a Dios es este triángulo del que Raúl ha hablado los dos quieren se someten a Dios y entonces se someten el uno al otro también cada vez están más juntos y sabes que dicen en Efesios 5 21 y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo y este este es el punto final de la Y o te sometes a Dios o no te sometes a Dios y acabas haciendo tu voluntad al final del camino esta es la decisión y saben que parejas de nuestra iglesia recientemente han llegado a esta Y y ha sido muy alentador para mí he tenido el privilegio de ver sus decisiones para someterse a Dios es sumamente alentador y no hacer su propia voluntad sino buscar la guía de Dios no hago lo que me dice mi temor lo que me dice mi enojo lo que no 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 hago quiero hacer lo que dice Dios que debo hacer y bueno la verdad es que también hay otras parejas que lamentablemente siguen esperando siguen haciendo su voluntad y lamentablemente así no pasa nada lo que te puedo decir es de que si ya fuiste regenerado por Dios es porque ya puedes tener un matrimonio restaurado como el de Adán y Eva antes de la caída que fue lo que vimos el estudio pasado o como el de Salomón y la sulamita o como el de Cristo y la iglesia puedes liberarte de la maldición de Génesis creerle a Dios y abandonar esa lucha de poder entre el esposo y la esposa siempre luchando para ver quien tiene el poder bien luego dice acá en Isaías 45 9 hay del que contiende con su hacedor siendo nada más que un pedazo de tiesto entre los tiestos de tierra dirá el barro al que le da forma que haces o tu abra no tiene asas si Dios si Dios dice algo la verdad es que es bastante tonto ponerte a discutir o a rebatirlo no Dios no es como tú dices es como yo digo es bastante absurdo si Dios dice algo simplemente hay que obedecer más importante obedecer que entender si obedeces seguramente más adelante vas a entender ya sabe que se trate de divorcio o de recasamiento o de las finanzas o del perdón o de la sujeción o de lo que quieras la expresión hay de aquel significa en realidad maldito aquel Dios es el fabricante es tu hacedor déjame preguntarte ¿le vas a enseñar a hacer cohetes a la NASA? no creo que nadie se atreva a hacer eso ¿le quieres enseñar tú a Dios cómo se hacen las cosas? es ridículo es como si llegaras a la NASA a ver con permiso ya llegué déjenme les voy a enseñar cómo se hace un cohete se reirían de ti y de mí por supuesto así de ridículos y de grotescos nos vemos cuando Dios dice algo y nosotros decimos no 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 así no debe ser como yo digo es ridículo al obedecer a Dios lo único que vas a comprobar es que Dios siempre buscó tu bien lo único que vas a comprobar bien desde tiempos de Moisés Dios dejó bien claro cuál era el plan para el pueblo de Israel Israel necesitaba mantenerse puro pues de ellos descendería el Mesías era un pueblo muy especial dice aquí en Deuteronomio luego voy a leer rápido cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti a muchas naciones los hititas los jergeseos los amorreos los cananeos los fereceos los sebeos y los jebuseos siete naciones más grandes y más poderosas que tú y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado los destruirás por completo no harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos y no contraerás matrimonio con ellos no darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos y dice ¿por qué? porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá el punto es que el versículo 7 3 es una medida física para llegar al 7 4 perdón para evitar llegar al 7 4 que es un mal resultado espiritual que produjera una consecuencia física de destrucción ya vimos lo que dijo Malaquías ya leímos el pasaje de Malaquías ahora vamos a ver otros dos hombres de Dios los tres Malaquías más otros dos que vamos a ver ahorita que es Esdras y Nemías los tres hablaron sobre el mismo pecado de Israel entonces ojo no se pierdan no se confundan nos hagan bolas ya vimos a Malaquías ahora vamos a ver a Esdras y Nemías los tres están hablando del mismo pecado de Israel un breve bosquejo de la época Esdras vivió el regreso del remanente de los judíos provenientes de Babilonia Babilonia en esa época ya había sido conquistada por Persia pero es igual de todos modos regresan de allá fueron deportados en tres etapas en el 603 en el 597 y en el 586 y después de 70 años de la primera deportación Dios los regresó muchos ya no regresaron sino sus hijos muchos otros se mezclaron allá con los Babilonios y ya tampoco regresaron pero aproximadamente 50.000 sí regresaron ya no es una nación de 2 millones o 3 millones solo quedan 50.000 ¿sí? les fue mal les fue mal en todo este evento de la deportación y la llegada del Mesías la futura llegada del Mesías depende por completo del comportamiento de estos 50.000 o sea dense cuenta de la importancia de esta situación ya quedan bien poquitos y no solo son poquitos sino que Dios quiere que entiendan muchas cosas que enmenden su camino para que Dios los pueda bendecir el el Mesías depende del comportamiento de estos 50.000 los que regresaron reconstruyeron el templo guiados por Sorobabel y lo terminaron en aproximadamente cuatro años un templo mucho mucho más modesto que el primer templo construido por Salomón también los que regresaron empezaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén incluyendo la muralla Neemías dirigió esta reconstrucción y también quisieron restablecer la ley de Dios y esto recayó principalmente en Esdras no se sabe exactamente si Esdras regresó antes o después de Neemías pero de hecho ambos se encontraron pues están juntos en la lectura de la ley y en la dedicación del templo entonces fueron contemporáneos de hecho en la primera biblia de Jerónimo Neemías no es el libro de Neemías es primera de Esdras y segunda de Esdras o sea se trataban como un solo libro y de hecho él se se acepta generalmente que Esdras Neemías primera de crónicas y segunda de crónicas los cuatro libros fueron escritos por la misma persona bien entonces Esdras regresa Esdras era un descendiente de Aarón de la tribu de los levitas era un hombre realmente piadoso y espiritual en resumen lo que tenemos es así un regreso ordenado por Ciro rey de Persia Sorobabel reconstruyendo el templo Esdras restableciendo el lugar de la ley de Dios en el pueblo de Israel y Neemías reconstruyendo la muralla y la ciudad Artajerges el rey de Persia fue quien le ordenó a Esdras regresar a Jerusalén y años y años más tarde también Artajerges le permite a Neemías que era su copero ¿recuerdan? regresar para ir a reconstruir el muro entonces ¿sí? ¿queda claro el panorama general? están Esdras y Neemías regresando a Jerusalén Esdras sabía que tenía que haber un arrepentimiento nacional y una de las cosas terribles que habían hecho fue que desde que habían regresado en menos de cien años ya se habían casado con mujeres paganas e idólatras imagínense que tragedia Dios los deporta a Babilonia los tiene ya setenta años regresan y vuelven a hacer lo mismo esto es una tragedia ya estaban haciendo lo mismo que ocasionó que el reino de Israel dejara de existir vimos en una de las sesiones que Israel ya nunca regresó el reino del norte y que el reino de Judá fuera deportado a Babilonia y estos regresan a hacer otra vez lo mismo Dios les había dicho no te cases con los paganos porque van a apartar tu corazón de seguir a Dios y vas a acabar sirviendo a otros dioses pues que creen que creen que hicieron los israelitas se casaron con estas mujeres paganas la historia de este evento se nos cuenta en el libro de Esdras así que ahí está Esdras él quería hacer bien las cosas y se puso a orar Esdras estaba orando y haciendo confesión dice aquí mientras Esdras oraba y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios una gran asamblea de Israel hombres mujeres y niños se juntó a él y el pueblo lloraba amargamente ahí está Esdras haciendo confesión cuando tú haces confesión probablemente el Espíritu Santo mueva a otro hermano creyente a hacer lo mismo es una parte muy importante de la oración el hacer confesión y porque estaban llorando pues estaban llorando porque habían desobedecido a Dios cuando lloras por tu pecado es cuando la tristeza según Dios ya se produjo ya no sólo es removimiento sino es un verdadero arrepentimiento Dios les había prohibido pero prohibido esto pero ellos desobedecieron abandonaron a Dios y se convirtieron en adúlteros espirituales y sigue diciendo Esdras y Secanías hijo de Jeiel uno de los hijos de Lam respondió y dijo a Esdras hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto lo que está diciendo es hicimos exactamente lo que se nos dijo que no hicieran primero se divorciaron de sus mujeres judías es lo que ya vimos en Malaquías Dios aborrece el divorcio y ellos se divorciaron y aquí en Esdras nos cuenta Esdras que luego se casaron con mujeres paganas fíjense regresan de Babilonia con sus mujeres y ya estando allí se divorcian de sus mujeres y se casan con mujeres paganas es es la segunda parte del mismo evento que ya vimos en Malaquías Esdras entonces es movido a proponer un pacto muy especial imagínense que habrían hecho ustedes difícil ¿no? vean nada más lo que hizo Esdras hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios y que sea hecho conforme a la ley se habían casado con mujeres paganas y ahora son movidos por Esdras a enderezar sus vidas y dijeron pues vamos a divorciarnos vamos a despedirlas o no faltó el cuatro permíteme entonces el cuatro dice levántate porque este asunto es tu responsabilidad pero estaremos contigo anímate hazlo Esdras se levantó fíjense se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta y ellos juraron que tremendo ahora Dios los está moviendo a meter reversa en este caso particular Dios los movió al divorcio ya que las esposas no solo no eran judías sino además eran adúlteras y además eran idólatras la línea misiánica estaba en peligro se imaginan lo que estamos leyendo en realidad es un divorcio masivo a ver a ver Fer explícame hace unos momentos dices que Dios aborrece el divorcio y ahora resulta que Dios mismo exige masivamente a todo Israel que se divorcie que está pasando bueno lo que está pasando es que Dios aborrece el divorcio pero aborrece más la idolatría eso Dios lo aborrece más y en este particular caso debía de cuidar al pueblo de Israel y a su descendencia ojo lo que hizo Esdras en este pasaje que estamos estudiando no es un estándar cristiano fue una medida necesaria en ese momento histórico en particular para conservar la línea mesiánica no podemos extraer de aquí una doctrina actual para decir ya ves entonces válido el divorcio eso no es es la única ocasión en la que Dios le dijo a alguien que se divorciara por estas circunstancias muy particulares entonces Esdras se levantó y que hizo Esdras se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró en la cámara de Juanán hijo de Elíasid aunque entró ahí no comió pan ni bebió agua porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados Esdras se puso a ayunar para todos aquellos hermanos que han estado practicando el ayuno ya vimos justo en este pasaje que estamos estudiando hoy oración confesión ayuno qué casualidad se fortaleció espiritualmente antes de actuar mediante el ayuno e hicieron una proclama en Judá y Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén y a cualquiera que no viniera dentro de tres días conforme al consejo de los jefes y de los ancianos les serían confiscadas todas sus posiciones y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados en estos versículos siete y ocho vemos la poderosa fuerza de la unión una iglesia unida puede lograr mucho en el próximo estudio que vamos a ver de primera de Corintios siete vamos a entender cómo participa la iglesia cómo se une la iglesia en algunos asuntos relacionados con el divorcio aquí lo estamos viendo Israel se unió bajo Esdras para tomar ciertas medidas que serían confiscadas todas sus posiciones y él mismo sería excluido no dejan solo ahí al sumo sacerdote ah no bueno pues tú peleate con todos los que no 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 todo el pueblo se une para que todos hagan la voluntad de Dios es muy interesante esto bien y qué más hicieron terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero Dios dedica veinticinco versículos de su santa palabra para dar los nombres exactos de aquellos que se casaron con mujeres extranjeras evidentemente Dios considera esto algo muy importante entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras se encontraron de los hijos de Jesúa hijo de Josadac y de sus hermanos Macías Eliezer Jarid y Gedalías nada más y nada menos que los hijos de los sacerdotes imagínense pues esto no es posible no no era posible esto si 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 exactamente los tres son hablan del mismo evento lo dije hace rato los tres están hablando del mismo evento y de hecho fueron contemporáneos los tres exactamente ¿verdad? es que no escuché bueno hay si hay algunas hay dudas en esas fechas yo consulté dos fuentes una fuente si dice que fueron contemporáneos la otra dice incluso que Esdras fue después que Neemías otros dicen que fue antes en fin pero para ser más exactos los tres hablan del mismo evento Esdras y Neemías si fueron contemporáneos Malaquías probablemente fue después pero habla del mismo evento muy bien y dice al final todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos de ellos tenían mujeres que las habían dado a luz hijos esto en realidad esto era desastroso ya tenían hijos de esas mujeres idólatras adúlteras paganas entonces ¿dónde estaba ya la descendencia de Israel? de por sí ya quedaban cincuenta mil y luego si de esos cincuenta mil eliminas a todos los que ya no no tenían descendencia del linaje judío era era un verdadero problema ya cuando unes tu vida a una persona que tiene otros principios es porque evidentemente Dios ya no es lo más importante para ti no es tanto que los pastores los pastores aquí no te dejemos que te cases con con un incrédulo el punto es que tarde o temprano esto va a salir a la luz ¿cómo vas a educar a tus hijos? ¿cómo te vas a poner de acuerdo con una pareja incrédula para educar a tus hijos? ¿van a trabajar los dos o nada más va a trabajar él? ¿va a haber alcohol en tu casa o no va a haber alcohol en tu casa? ¿vas a ver la tele todo el día o no vas a ver la tele? o sea tienes que estar de acuerdo como dice Amos andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo pues no no van a andar juntos por eso tiene que ser creyente la pareja de otra manera tarde o temprano van a salir las diferencias y todo va a salir mal bien ahora vamos a ver entonces la tercera cámara enfocando el mismo evento la cámara de Neemías Malaquías fue un profeta después del exilio Neemías Esdras y Neemías regresaron de Babilonia aun cuando aun cuando el libro de Neemías está ubicado mucho antes en el Antiguo Testamento cronológicamente pertenece a la misma época y de hecho Neemías es es el último libro o sea históricamente hablando es el último libro del Antiguo Testamento debería ser Neemías está puesto antes porque es historia y Malaquías está puesto al final porque es profecía esa es la única razón pero los pecados identificados por Neemías son los mismos que menciona Malaquías entonces vamos a Neemías al último capítulo en donde Neemías identifica un pecado particular de Israel dice vi también a aquellos en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asoditas amonitas y muaditas justo lo que les había prohibido Dios ¿sí? de sus hijos la mitad hablaban la lengua de Asdod y ninguno de ellos podía hablar la lengua de Judá sino la lengua de su propio pueblo pequeño detalle ¿no? ¿en qué idioma estaba en escrita de las escrituras? obviamente en la lengua de los israelitas y resulta que los hijos nacidos ahí ya ni siquiera hablaban esa lengua entonces ¿cómo iban a leer las escrituras? ¿cómo iban a seguir a Dios? era prácticamente imposible y contendí con ellos fíjense lo que hizo Neemías y contendí con ellos y los maldije herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello gracias a Dios aquí Polo no le va a arrancar el cabello a nadie pero Neemías fue bastante bastante apasionado por esta situación y les hice jurar por Dios diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos y continúa diciendo no pecó por esto Salomón rey de Israel sin embargo entre tantas naciones entre tantas naciones no hubo rey como él y era amado por su Dios y Dios le había hecho rey sobre todo Israel pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras Neemías razona con ellos y les dice si a Salomón rey sin igual le hicieron pecar las mujeres extranjeras ¿qué creen que les va a pasar a ustedes? por favor no sean ingenuos eso es lo que les dice Neemías y les continúa diciendo y se debe oír de vosotros que habéis cometido todo este gran mal obrando infielmente contra nuestro Dios casándoos con mujeres extranjeras aún uno de los hijos de Joyada hijo del sumo sacerdote Eliasid ella era yerno de San Balat Oronita y lo eché de mi lado acuérdate de ellos Dios mío porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitos era tremendo este sujeto San Balat es precisamente el que más se opuso a la reconstrucción ahí en el libro de Neemías viene varias veces estaba molesto y moleste para no dejar que Neemías construyera reconstruyera la ciudad y el muro y este indebido era yerno de de los hijos de los sacerdotes en fin la situación está descrita en estos tres libros vamos a ver un resumen gráfico primero la confesión inicial estaban juntos los judíos y después lo que dice Malaquías es has traicionado a la mujer de tu juventud se separaron se divorciaron de las mujeres judías y esos judíos que esos judíos que se habían casado con mujeres extranjeras ya divorciados se casan con extranjeras es lo que dice Neemías y finalmente Esdras lo que dice es hicieron un pacto con Dios para despedir a todas las mujeres y a sus hijos eso es lo que dicen estos tres tres libros hablando sobre el mismo evento y mostrando cómo fue la secuencia ¿si queda claro? ¿si se entendió? se divorciaron se casaron con idólatras y después fueron movidos a divorciarse de esas idólatras y regresar con sus parejas ese fue todo este evento bastante trágico del de la de la historia de Israel el punto es si quieres no divorciarte yo diría la mejor defensa es el ataque no te conformes con una buena relación con la buena relación que puedas tener el día de hoy con tu pareja esfuérzate por aprender a amar más y mejor a tu pareja ¿cómo puedes asegurarte de tener esa victoria? primer paso tienes que ser humilde es el primer paso Dios bendice la humildad y la humildad es lo que te pone en una frecuencia para que Dios empiece a dirigir tu vida mientras no seas humilde Dios no va a dirigir nada todos no solo yo todos bueno yo voy a hablar de mí a los 20 años yo me sentía dueño del mundo suficiente hábil para todo manejando mi vida y diciendo claro por supuesto yo puedo manejar yo puedo con todo no se me atora nada y empecé a manejar la vida ya como adolescente y la primera curva del alcohol me estrellé me salí de la carretera no sabía no sabía manejar esa esa situación del alcohol seguí manejando entro la curva del noviazgo y otra vez me salí de la curva me estrellé me volteé cinco años de tormentoso noviazgo realmente tormentoso sigo manejando la curva del dinero otra vez no sabía manejar el dinero no sabía manejar el trabajo así anduve por la vida hasta que llegó Dios a mi vida hace 27 años y lo que hice literalmente fue soltar el volante irme al asiento del copiloto y decirle Dios mejor tú maneja sin duda tú vas a manejar mejor que yo fue difícil se dice fácil pero fue difícil me aferraba al volante y no lo quería soltar no no yo quiero manejar yo quiero y Dios nada más así pacientemente esperaba a ver a qué hora te has estrellado en cada curva pues ya déjame ¿no? finalmente lo dejé dejé que Dios manejara y algo similar similar a esto que le estoy comentando yo fue lo que lo que pasó allá en la batalla de maratón recuerdan los persas iban con Darío al frente a atacar a los griegos los griegos habían dicho no bueno pues nos van a hacer pedazos lo más seguro es de que nos ganen entonces pues nada más ahora sí que vamos aquí a hacer frente por mero trámite pero lo más seguro es que nos van a hacer pedazos entonces ya que nos hagan pedazos antes de que lleguen Atenas pues incendien la ciudad al menos para que estos persas no se queden con todo peladito y en la boca entonces ese era el plan para su sorpresa que ganan los griegos en las playas de maratón Grecia derrota a los persas y entonces dijeron híjole y ahora como les avisamos a los de Atenas que no quemen la ciudad y entonces pues a ver tú córrele ¿no? 42 kilómetros aproximadamente sí y ahí va corriendo aquel hombre y llega todo desfallecido llega y les avisa ya no quemen no quemen porque ganamos bueno lo mismo lo mismo es así con nosotros y con Dios estamos quemando nuestra vida estamos estrellándonos en cada curva estamos haciendo añicos todas las bendiciones que Dios nos da y Dios llega un buen día y nos dice ya 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 párale ya nos sigas quemando todo ¿no? no vas a dejar nada deja de quemar todo porque sí hay victoria por increíble que parezca sí hay victoria a través de Jesucristo la buena noticia es que sí se puede ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tienes que hacer? pues lo mismo que tiene que hacer cualquier enfermo reconocer que está enfermo e ir al médico la enfermedad se llama pecado y esa enfermedad es humanamente incurable pecado es cualquier desobediencia a Dios a la ley de Dios enojarte mentir codiciar esa es la enfermedad que mató a Adán que mató a Confucio que mató a Siddhartha que mató a Buda que mató a Gandhi que mató a San Pedro que mató a Platón a Newton a Einstein a todos esa enfermedad ha matado a todos no deja a nadie con cabeza el único al único que no pudo matar fue a Jesucristo el pecado no pudo matar a Jesucristo Jesús venció al pecado y venció la muerte después de haber pagado por tus faltas en la cruz Jesús entregó conscientemente el Espíritu y murió ¿sabes qué? siempre minimizamos nuestras faltas a lo mejor estás pensando ahorita bueno ¿de qué habla este cuate? además ¿cómo sabe lo que yo hago? yo no sé lo que tú haces ¿sabes de qué hablo? que todos somos iguales minimizamos nuestras faltas nuestros pecados decimos sí, sí, miento pero son mentiras piadosas no soy un adultero nada más es una canita al aire no soy un este no soy un lujurioso solamente es un taco de ojo y así todo lo minimizamos todo es con palabras chistosas suaves minimizadas ¿para qué? para que resultemos como que no somos tan tan pecadores tan malos y el punto es que Dios sí ve nuestro pecado bastante mal tan malo tan malo son nuestros pecaditos que tuvieron el enorme poder de matar al Hijo de Dios en la cruz a Jesús no lo mató la cruz no lo mató los clavos no lo mató la lanza no lo mató nadie lo mató tus pecados y los míos eso mató a Jesucristo sin embargo la muerte no lo pudo retener a los tres días resucitó y ganó con ella una salvación para todos nosotros yo te preguntaría ¿qué es más difícil? ¿morir por tus faltas o hacértelo saber? yo creo que morir por tus faltas entonces si ya hizo lo más difícil no hará lo menos difícil si ya murió por tus faltas obviamente te lo va a hacer saber ¿y sabes qué? pues en este momento te lo está haciendo saber o sea la pelota está en tu cancha ya te lo hizo saber ya murió por ti ya te lo hizo saber te amó infinitamente desde antes de que nacieras ya te amó hoy te lo está haciendo saber la pelota está en tu cancha ¿qué vas a hacer con este inmenso amor? ¿qué vas a hacer? ¿lo vas a menospreciar? ¿vas a decir ay no eso son tomadas de pelo bueno piensa lo que quieras haz lo que quieras el punto es que Dios ya hizo algo enorme ya te lo hizo saber y la pelota está en tu cancha y eres responsable de lo que hagas con esta pelota ese es el punto una vez que estés muerto ya no puedes apropiar este pago hecho a tu favor apropiarlo se hace estando vivo muerto ya es demasiado tarde como dice acá en romanos y que no es catimón y a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? o sea Dios dice a ver razona lógicamente si no es catimé a mi hijo ¿no crees que te dé todas las demás cosas? que te lo haga saber para empezar pues claro que te lo va a hacer saber la verdad es de que ahora es cuando hoy es el día ¿cuál es el mejor momento para abrir un regalo? pues sencillamente cuando te lo están dando es el mejor momento para abrir ese regalo tu alma es eterna si no lo crees o no lo comprendes fíjate lo que dice aquí todo lo hizo hermoso en su tiempo también ha puesto eternidad en el corazón de ellos de modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en tu corazón tú eres eterno lo creas o no lo creas lo sepas o no bueno ya ahorita ya lo estás sabiendo tú eres eterno tu alma es eterna y dice de modo que el hombre no alcanza a comprender aunque no lo comprendas eres eterno y tu alma pasará toda la eternidad al lado de Dios o separado de Dios y sabes que nadie se gana el cielo con su esfuerzo si así fuera si el cielo se ganara con su esfuerzo o con el esfuerzo de las personas el cielo sería un lugar insoportable imagínate en el cielo y tú ¿por qué llegaste aquí? no bueno yo porque me fui de misionero a Timbuktu ¿y tú? no, no, no yo o sea sería insoportable el cielo el cielo no se gana con el esfuerzo nadie se gana el cielo porque para entrar ahí Dios demanda perfección cumplir los diez mandamientos todos los días de tu vida a todas horas sin fallar ni una sola vez ¿quién puede hacer esto? nadie puede hacer esto por eso Dios tuvo que ganar por nosotros el cielo y nos lo ofrece como un regalo dice aquí de cierto es cierto les digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será condenado sino que ha pasado de muerte a vida solo tienes que oír ya lo estás oyendo ahora solo tienes que creer no serás condenado fíjense los tiempos de los verbos no será condenado sino que ha pasado hoy ya si ya creyó ya pasó de muerte a vida esa es la gran seguridad que podemos tener con Jesús y sabes que esta es la única forma de comprobar que Jesús es Dios recibelo como tu señor si es un señor si es el señor es porque tú eres el súbdito o el siervo y él es el señor él manda y el súbdito obedece ¿alguna vez has visto algún conflicto entre un general y un soldado raso? no hay conflictos en el ejército el general ordena y el soldado raso obedece se acabó no hay conflicto para nada así es cuando tú aceptas que Jesús sea el señor es porque estás aceptando que tú eres el siervo y tú vas a obedecer lo que dice el señor y lo aceptas como salvador en el sentido que él te salvó él pagó él te sustituyó en ese pago en la cruz no tuviste que ir a pagar tus faltas sino que él te las pagó como decía Raúl en el estudio pasado Dios no perdona pecados los pecados se pagan todos o los pagas tú por una por toda la eternidad en un lugar muy feo que se llama infierno o aceptas que te los pagó Jesucristo en la cruz pero Dios no perdona pecados todos todos los pecados se pagan lo más sabio es y se te está dando este enorme regalo acéptalo recibelo deja de luchar reconoce que eres eterno y que mejor pones atención a lo que te está diciendo tu creador no pretendas enseñarle a hacer cohetes a la NASA Dios es tu fabricante Él sabe todas las cosas escúchalo te suplico que lo escuches te conviene realmente te conviene es lo mejor es lo único que vas a comprobar es que todo esto es cierto como le dijeron una vez dijo una vez a Jesús Jesús a unas personas la única forma de que compruebes que yo soy Dios es haz lo que yo digo y vas a ver como te vas a dar cuenta que yo soy Dios es la forma más fácil de comprobar si Jesús es un farsante es un mentiroso un loco o en verdad es Dios bien pues no sé si tengan alguna pregunta de todo esto que vimos Esgras Miqueas Malaquías como sucedió todo esto del divorcio masivo y de esta parte que les comenté al final ¿hay alguna duda pregunta comentario cuando se divorcian que pasa con los hijos tú dices ahí en Israel ah este no dice la Biblia no dice que pasó con los hijos yo supongo que sí la idea es de que Dios Dios contempló esa posibilidad de cualquier cualquier persona de otro pueblo Babilonia Asiria quien fuera que quisiera seguir al Dios de Israel podía llegar y decir oigan yo quiero creer en Jehová y entonces lo aceptaban dentro de la congregación de Israel como uno más y lo recibían o sea eso estaba contemplado entonces no importa digamos que si se quedaban con el papá o con la mamá el punto es de que llegado el momento ellos tenían que decidir bueno ¿en qué voy a creer? y si decidían creer en Jehová ellos podían entrar al pueblo de Israel bueno muy bien pues vamos a orar entonces Dios te damos muchas gracias gracias por tu palabra gracias por todo este evento que nos dejaste escrito en ella y gracias padre por toda esta descripción gracias por lo que nos enseñas con todo esto y gracias y gracias padre porque tu palabra es muy contundente muy clara y no deja lugar a dudas gracias porque sabemos hoy y podemos estar muy seguros de que tú aborreces el divorcio esto es muy importante y todos necesitamos saber esto te pedimos que tú lo confirmes en nuestros corazones que tú nos des esta convicción y que todos no nos conformemos con no divorciarnos sino que estemos siempre luchando y esforzándonos por crecer crecer en el amor con nuestras parejas con nuestras esposas siempre tener una actitud dinámica una actitud propositiva una actitud creativa para buscar nuevas formas de cómo amar a nuestras parejas de cómo ayudarlas de cómo hacer que se parezcan más a Jesucristo ayúdanos Dios danos en verdad humildad y danos toda tu guía para cumplir esta función de líderes a los varones en nuestros hogares nuestros matrimonios y realmente ayudar a a nuestras parejas a crecer en el amor juntos abandonando la lucha por el poder te damos gracias Dios y te pedimos que pues si tú tocaste a alguna persona el día de hoy para acercarse a ti tú lo sigas haciendo y tú le confirmes cuál es la verdad cuál es el camino y qué es lo que debe de seguir haciendo ayúdanos Dios ayúdanos a todos y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén herr hasta la próxima in Gracias.